Hola a todos chavales, quisieros empezar con un sorteo para mi canal Pues el sorteo que voy a hacer va a ser de intro gratis Que los pasos que hay que hacer son muy sencillos El primero, suscribirte a mi canal El segundo, dale like al vídeo Y el tercero, comentar el hashtag yo participo Es muy sencillo, lo que voy a regalar va a ser que ya lo he dicho Intro gratis pueden ganar hasta 3 personas El sorteo no se cuando lo haré, no se cuando lo celebraré Todavía no lo se, pero podéis ganar todo Si estáis preguntando si va a ser intro 3D o intro de minecraft Pues eso va a ser sorpresa Así que gana el mejor Bueno, pues esto ha sido todo No se cuando la verdad que el sorteo Pero bueno, ya lo veré Adiós